Predicción cumplida y no necesitábamos ser monividente ni ningún vidente de la vida para saber que la relación entre Alicia Machado y Roberto Romano no iba a durar. Ahora sí que lo que mal empieza, mal acaba. Y eso mal empezó en la casa de los famosos. Recordemos que esta pareja se construyó, entre comillas, dentro de este experimento social, artístico, en donde se meten a los famosos, en el caso de Big Brother, versión latina, versión Telemundo. Y entonces cuando salieron que Alicia hizo a un lado un poco el pensamiento que tenía su hija porque su hija mal miró a este chico y como que le valió y dijo yo voy para adelante y no se metan en mi vida, le dijo a los fans. Pues ahora resulta que este fin de semana Alicia Machado publica una foto y pone cosas así como de estoy lista para el 2022, pero que no sé qué. Pero lo que llamó la atención es que puso inicio el 2022 soltera. Virgen de los frijoles. Soltera. Así. Con esas palabras fue lo que puso Alicia. O sea, lo puso de forma contundente. Ya no anda con Roberto Romano. Y por si tienen una duda, lo dejó de seguir en Instagram. No, pues ahí sí ya está confirmadísimo. ¿Y él la sigue o no? Él todavía la sigue. Tiene esperanza. Él todavía la sigue. Ella, o sea, quiere decir que la decisión posiblemente la tomó ella. Que el que falló fue él, ¿no? Porque si ella lo está borrando es por algo, ¿no? Entonces, lo dejó de seguir. Fíjense nada más. Lo dejó de seguir y puso que está soltera. Entonces, Alicia Machado ya le dijo adiós, baby, a Roberto Romano. Pues eso duró más que una estrella fugaz, ¿no? Pues duraron más en la casa. Duró. Sí. Dentro de la casa que fuera. Pues es que no había como todo el exterior que pudiera distraerlo, ¿no? Exacto. Y luego, por otro lado, Laura Carmine, que tú te acuerdas, anduvo con Roberto Romano, fue a un programa de Unicable y volvió a despotricar. No dijo que era Roberto Romano, pero todos sabemos que habla de Roberto Romano. Y dijo que era la relación más tóxica y horrenda que había tenido en su vida. Que le agarraba el celular y luego corría como enajenado, escondido, así de, ay, déjame ver, déjame ver. Y se escondía para vigilarla. O sea, era muy complicado convivir con él. Eso dice Laura Carmine. Entonces, imagínate si se lo hizo a la Machado, pues por eso a la primera la Machado lo aventó por la ventana. Pues tú muy bien, Alicia Machado. O sea, yo la verdad no creo que Alicia Machado sea de las mujeres que aguanta que un tipo le revise el celular. No, y aparte, ella lo dejó muy claro en el caso de los famosos durante su estancia, ¿no? Que ella es una mujer de carácter fuerte y que le gustan los hombres fuertes. Y... Uy, no, pues ya. Ahí está. Ahí lo dijiste todo. No, pero no fuertes, no de fuerza, de que te den tus cates, sino de fuertes, de carácter, de que... Sí, de que lleve la relación, pero buena onda. De que la cuiden, de que le den seguridad, de que... Sí, entiendo. Es lo que ella decía, ¿no? Que le gustan los hombres, sí. Este, pero pues aquí... Bueno, para pasar aquí, Alicia tiene más dinero que Roberto Romano. Desde ahí. Sí, ¿no? Sí, desde ahí ya no estás... Ya no es lo que ella quiere. No. Ya no es lo que ella quiere, porque ella decía que le gustaba que un hombre la proteja económicamente y en todos los sentidos. Entonces, pues Roberto Romano, pues él mismo dijo, ¿no? Que cuando lo corrió Giselle González a la telenovela no tenía ni palcas. Ajá. Entonces, había mucha cosa. Era pareja-dispareja. Ya, con eso. Bueno. Con eso, muchachos. ¿Cómo ves? Cindy Hernández nos saluda acá en Facebook. Dice, hola hermosos, ¿qué les pareció la posada Aztecate? Y somos Navidad Televisa y Navidad Azteca en Azteca 1. Bueno, Cindy, yo vi Somos Navidad Televisa. Ajá. Que era el como, pues me falló, me falló, no le encontré el espíritu navideño por ningún lado. Te lo dije. Te dije que era un experimento raro. Este, era como un capítulo de como dice el dicho, pero aquí se suponía que había Navidad y todo esto. Pues no, yo no le encontré el espíritu, pero por ninguna parte, bueno. Nada que ver con sus cuentos que habían hecho hace años, ¿no? Eso, qué bonito. Eso nos hizo Eugenio Cobor. La música, la ambientación, todo, 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 era navideño. Te entiendo, te entiendo. Entonces, Yamilet Najera nos manda estrellitas y nos dice, hola Yamilet, hola chicos, espero estén bien. A mí me encanta Kalimba, bien merecido. También me gusta Emilio, es talentoso. Ojalá los padres lo dejen seguir adelante y Gala también es talentosa. Y por supuesto, Gloria Trevi.